Aún es 16 de abril del 2023. Es que me iba a cortar las uñas, me las corté, pero antes de cortarme las digeriantres, el agua y la cerveza, el vapor de agua que se condensa en la lata, mojo este papel que es importante, pero mira el color que hay abajo, no es chinito, es rojo, no me concuerda, las uñas mías estaban bien llenas de energía de guabate, como pueden ver mis uñas, un viejo de 50 años casi ya, no hay un go, eso no le importa a nadie, pero es que esto me impresionó, que es como si fuera una ilusión óptica, hay cosas que uno ve pero tienen otros colores, y por último, me voy a meter como por el sol, tengo unas manchas en la cara y también cuando estuve en depresión, como que el cuerpo se le quitan las energías y ya no tienen eso, que bueno, me recomendaron usar agua de maravilla, así que la usaré, no son tantas manchas y en todo caso no me importan, pero esto viene de una planta que también investigué antes de ponérmela, me puse a investigar y es una planta, es una planta, no es algo químico, una mata, algo natural, así que eso era, se me cuidan.